Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir con los personajes del pelotazo de ayer. Vamos a escuchar en primer lugar una polémica que tuvimos con David Vidal y con Joaquín. Vale, sí, porque ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que Joaquín, si nosotros lo supiéramos, se había dejado el bigote. Pero es que no se le había movido. Y no nos enteramos cuando se lo deja, sino cuando se lo quita, porque ha sido él el que ha colgado en redes para... Bueno, con la excusa de contar unos chistecitos, se cortó el bigote, claro. En materia de bigote ya sabemos, ¿no? ¿Quién manda? ¿David Vidal? Paso, joder, ¿cómo estamos? David Vidal, ¿cómo estamos? Pues mal, cabreado, joder. Joaquín, si me estás escuchando, con el bigote no se bromea. No utilices con tus seguidores bromitas con el bigote para expandir tu humor. Tú tienes mucho arte para no tener que bromear con la seriedad de un bigote. Pero Joaquín no tenía pena el bigote, que no se le veía, ¿no? Bueno, pero quizás él se afeitaría... ¿Cómo si usted me dice ahora que Luis Lara tenía flequillo? Vamos, que se lo ha quitado, vamos, que no... Querría ser la broma al afeitarse con el trocillo así que se le queda, que todos lo habéis hecho alguna vez. Os habéis vuelto, ¿cómo estoy? Anda, quítate eso. Pues no, joder. Al final todo el mundo se lo quita y ese es el problema. Claro. Joaquín, con bigote serías más gracioso aún. Serías mejor jugador. El Betis llegaría... Más gracioso. ¿Por qué tiene que ver el bigote para ser más gracioso, David? Hombre, porque te da un plus, joder. Con lo que tú haces te da un plus. Sería el mejor jugador. Claro, porque usted tiene bigote desde hace muchos años y no lo hemos visto en el club de la comedia todavía. Pero yo tuve un plus. Salía mucho en Canal Plus. Eso sí, eso sí. ¿Con el bigote se corre mejor la banda, David? Claro, joder. Porque... No dudaba, ¿eh? Esa brisilla ahí... Marimeña. El Betis llegaría a la final de Copa si tuviera Joaquín bigote. ¿Le dará tiempo dejárselos aquí al 28? Sí, le da tiempo. Yo creo que sí, ¿no? Oye, la cara de Joaquín con bigote parece un narco, ¿eh? ¿Lo has visto? Pero ya, ya. Yo no lo he visto. 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 Joaquín con bigote en internet. Un poco Joaquín con bigote, ¿no? Aunque sea casi transparente el bigote, no parece ni él, ¿eh? Pues le ha cagado, joder, por quitárselo. Pero lo curioso, a mí, lo que me llama la atención a mí es que se ha quitado el bigote cuando nadie sabía que lo tenía. Sí, porque ahora es un bigote de tres días, ¿no? O de estos de candabal, de estos que se pegan con adhesivo, ¿no? Uy, sí, sí. ¿Usted, David, nunca cuando se estaba afeitando se ha cortado sin querer medio bigote y ya de paso ya se le ha quitado entero o no? Si alguna vez me he hecho un pequeño tajo con lo de mi mujer de pintarse los ojos, me he hecho la puntita y no se nota. Bueno, nunca llegará usted, Charo. Charo igual se acuerda, en Cádiz hace muchos años había un señor que reentaba un chiriquito en la playa y se le llamaban el media barba. Pero el media barba es porque el tío tenía, por ejemplo, medio bigote, el medio bigote para la izquierda y la media barba para la derecha. Uy, qué cosa más. O sea, ¿os acordáis de la camiseta de El Sabadell? Sí, sí. ¿Qué es acuadro? Pues arlequinado. Arlequinado. Tenía el bigote para la izquierda, para la derecha y la barba para la izquierda. Media barba. Son muy originales. El media barba. El Aaron Ashler. Ni futbolista ni nadie visto yo así nunca, ¿eh? No, no, nunca, no, claro, no fue original. Sí, el verano. Bueno, pues el Barón Ashler. Yo la de El Sabadell no lo sé, pero el Barón Ashler. También eso de, tiene años ya también, ¿eh? Ya no, eso de lata ya, de lata ya. Jotito, pero ¿por qué? ¿Por qué lo he dicho? Eso basta, que lo haga un futbolista para que se ponga de moda. Exactamente. A mí ya porque me ha cogido tarde para jugar fútbol, pero si no lo hubiera hecho. Hubiera dejado media barba. Tú tienes muchos seguidores, podría dejarte la barba así. Sí, podría perderlo, podría perderlo. Afeítate, afeítate. Podría perderlo. Podría quitarlo. Tiene muchos seguidores, podría tener menos. Sí, señor. El Mazinger Z. Bueno, David Vidal, muchas gracias por esta clase sobre los bigotes. Joaquín, ya sabes. Fuera de juego ni nada. Así lo dijo Bernardo Schuster. Entonces, bueno, pues... Primera gran bofetada al bar, ¿no? Primera gran bofetada al bar. Y entonces, pues ayer, como teníamos este tiempo de quejas, pues nos llamaba Bernardo Schuster y nos explicó con pelo y señales por qué pensaba que era gol el que se había anulado al equipo holandés. ¿Es el politono del personaje? Sí, es la canción lógica de Lógicamente, ¿no? Lógicamente, Schuster. Bernardo Schuster, ¿qué tal? No, sí. Lógicamente, habéis descubierto por qué tengo ese politono por la canción lógica. La canción lógica de Lógicamente, macho. Sí, de Lógicamente, ¿no? Y llamo para quejarme. Lo que pasa es que sería de superar la canción Lóica, Lóica. 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 El de Lóica el son. De Lóica el son. Lógicamente, tenía que decir. No, sí, pero... Tú has dicho, Bernardo Schuster, has dicho en la prensa que ese gol es infumable y que eso es gol. Sí, Lógicamente, macho, porque fíjate tú que nadie pide ninguna explicación el gol. Tú miras y nadie protesta porque ve a Courtois con la cara que tiene así de pena, mirando para abajo con los brazos caídos. Courtois cogió el balón como el que coge un gato que se cae de un árbol, ¿eh? Sí, parece que le habían tirado una sartén con aceite caliente. No, sí, la cagó, es la palabra, y lógicamente se le escapó el balón y, claro, luego el otro llegó con la cabeza y la metió. Y ahora es que no se sabe ni lo que pita si es fuera de juego o una falta al portero en la área chica. La UEFA ya lo ha explicado en un Twitter, ¿eh? Ha dicho que pita fuera de juego del jugador, no del que remata, sino del que está enfrente de Courtois, está fuera de juego. Que creo que sí que lo está, aunque ya digo que es muy estricto. Y luego también que molesta al portero, ¿no? Sí, sí, que se pone delante y no lo deja moverse en la área chica, un portero no se puede tocar, pero a mí me parece que, mira, yo... Schuster ha dicho literalmente, el gol anulado de Alaya es un gol como una catedral. Así es. No es ni fuera de juego ni falta. Como la catedral de Colonia, que es muy grande y muy bonita, que sale en todos los libros de historia del arte. Colonia tiene una pedanía al lado también curiosa, ¿no? Ah, Aftershave. Aftershave. Aftershave se llama la colonia, la colonia de Colonia. Es una pedanía de colonia. Sí. Aftershave. Ajá. Y ahora volviendo a la seriedad, que yo os lo voy a confesar aquí en la queja del público. Desde que el Madrid me echó del... ¿te acuerdas cuando dije es imposible ganar en el Noucán? Sí, y le echaron. Y ya me cogeron la matrícula y me echaron a final de temporada. No, sí, la tengo guardada y ahora me dio mucho coraje porque Holanda está muy cerca de Alemania, habla igual que nosotros y... Bueno, más o menos. Bueno, sí, más o menos un neerlandés habla como... no sé, se come un poco las palabras y eso, pero... Me dio mucho coraje, cojones, porque el Madrid se iba a poner 1-0 perdiendo y era una emoción importante para la segunda parte y... Y llegó Escomina, que era el apellido que tiene el árbitro, Escomina, pal pelo, Escomina, pal pelo. Usaba Gomina, ¿no? Escomina. Y al final, mira, lo anuló y hasta Courtois se quedó con la nariz que tiene, se quedó así mirando como diciendo, ah, mira, si lo anula, pues viene bien. Sí, pero no, 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 eso es un gol como una catedral de grande y... y me da lástima que el VAR vaya haciendo cosas como esto, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa, Bernardo Schuster, que dice que eso es gol, Bernardo, estarás más contento porque al Borussia Dortmund prácticamente está en la venta y vas a tener la Semana Santa más tranquilita, ya te escuchamos ayer por la saeta. Sí, lo que pasa es que está el Bayern Múnich que juega la semana que viene y todavía se fue a meter y la saeta... Tiene un miércoles, un martes santo... No, pero ya me quedo tranquilo porque ya he cantado una saeta en la calle Sierpes, el primer alemán que ha cantado una saeta en la calle Sierpes, eso es historia. Ayer la hiciste y te quedaste muy... Sí, a gusto, a gusto. Sí, lleno, lleno de gozo y placer. Bueno, pues las cosas de Bernardo Schuster que cumplió su sueño de cantar una saeta en la calle Sierpes, ¿verdad? Eso ha sido histórico, documento que guardamos en nuestra fenoteca o hemeroteca o sonoteca. Sí, bueno, accidentado viaje el del Betis a Rennes porque en la ida me sufrieron la rotura de un cristal del avión, luego hubo que esperar para coger otro, luego tuvieron la mala fortuna de ya montado en el autobús, rompieron una señal... Y para colmo... Y se le rompió un cristal. El periodista que acompaña al Betis, que es Eduardo Gil, nuestro Eduardo Gil, bueno, ya tiene un cúmulo de desventuras con la metrología, bueno, pues ayer también se le rompieron todos los cristales, no sé qué le pasaba si se le había pegado la desventura esa del Betis, ¿no? Bueno, pues a ver qué le pasaba a nuestro querido Eduardo Gil en ese viaje a Rennes con el Real Betis Balompié. Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? Sí, mira, os cuento, lo que siento al viaje es que al ir para allá, al avión del Betis se le rompió un cristal antes de despegar y hubo que esperar y coger otro avión, ¿verdad? Dos o tres horas, sí. Dos o tres horas. Al llegar, se montaron en un autobús y el autobús, al darle para atrás a una señal, le partió el cristal a uno de los autobuses. Y es que no sé qué le pasa a Eduardo Gil con esto de los cristales, Eduardo. Pues no lo sé, compañero, yo... Está lloviendo en Rennes. Está lloviendo ahora mismo, ¿no? Ha hecho un día espectacular, 40 grados incluso. Ah, 40 grados. 40, no digo nada, Guadalupe. Y ahora mismo empieza a llover y la tarde se tiñe de negro. Que digo que... Esperemos que para el partido. Dime, dime. Ruina con los cristales. Sí, bueno, pero ya ahora mismo... ¿Tú estás ya en la cabina de retransmisión del estadio? Exactamente, estoy aquí en la cabina. Acércate, acércate. Un momento que me llega un WhatsApp, un momentito. ¡Ay, móvil! A tomar por tú el móvil. El cristal y el móvil. Sí, se me ha roto el móvil. Un momentito que me tomo un poquito de tila, voy a coger el vaso. ¿Pero qué está pasando con los cristales? Ay, a tomar por culo el vaso. ¡Has hecho eso, Edu, Edu! Bueno, pues me acerco aquí a la... Estoy entrando ahora mismo en la cabina de retransmisiones. Tras esta cabina... También el cristal de la cabina. El cristal se ha roto. Yo no, yo no he sido, ha sido... No, yo no. Oye, oye, que yo no he sido. Un seguridad que me cachea. Que yo no he sido. Ven conmue, 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 conmue. Con tu problema con los... ¡Ah, te has escaparado! ¡Te has roto! ¡La pierna oficial del Reims! ¡Te has roto! ¡Ah! Eduardo, no mire más nada. Quédate ahí, quédate ahí. Cuida que los banquillos son de cristal también. Sí, oye, que vamos a dejar a Eduardo Gil ahí en la cabina de retransmisión del estadio del Reims porque a pie de campo está nuestro compañero Kiko Narváez. Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, compañero, ya tenemos las alineaciones confirmadas. El Betis que va a salir aquí al estadio del Reims con la siguiente equipa de sido. Vamos a ver a jugar Joel Robles de portero con Sidney, Javi García, y Mandy detrás, con Joaquín en la derecha, a la izquierda para Junior. Guardado, William Carballo, Canales, Los Elso y Loren. Bueno, qué maravilla. Este es el equipo. Y luego hay jugadores franceses que te sonarán mucho, Juju, como el portero Kubek, por ejemplo. ¿Kupet? Kubek, 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 Traoré, Da Silva, Mexer, Sefan, Clement Renier. ¡Uh, Clement Renier! Hay otro que se llama Sarr. Es para que lo llame Antonio Reguera. ¡Uh, Nou, Ben Arfa y Emballé! Esos son los que tienen que jugar contra el Betis. Esa era la previa de nuestros enviados especiales al partido del Real Betis Balompié, pero además tuvimos más protagonistas, ¿verdad? Bueno, siempre estamos al pie del cañón y evidentemente nuestro compañero Eduardo Gil pudo hablar con, bueno, metiendo el micrófono donde hay que meterlo, con Serra, Joaquín y Quique Setién minutos antes de empezar. Nada, escasos seis o siete minutos antes de empezar el partido. Curiosas declaraciones, ¿eh? Porque vamos a ir, está calentando, bueno, calentando sí, porque ya se van a meter por el ministro para cambiar, si está por aquí Joaquín, está al lado de Serra Ferrer, que está también. Vamos a escuchar las instrucciones de Serra Ferrer a Joaquín. A ver, vamos a escuchar, vamos a meter el micrófono. No puedes quitarte un bigote ahí y decir a tus... ¡Céntrate un poco! ¡Qué repollita que era una broma! No, pero no, 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 no. Pero si estás concentrado por un partido, no te afeites, güey, que dejas ya el bigote. Sí, que estás hablando el pollo, déjame qué lenta, que tengo que jugar, a quemantela yo, que el zurdo este corre mucho. Mis mejores logros en el Betis fueron con bigote, ¿eh? Y más gordito, pero con bigote. Venga, dejaros ya de hablar del bigote y eso que tiene que concentrar. Se va a concentrar, que ahí ya tenemos un partido. Un poquito de mano dura, Enrique. Venga, déjalo, venga, corre un poco ahí, Juaco. Bueno, Quique Setién, perdona la interrupción, que sabemos que estamos a menos dedicación. Sí, 10 minutos de que empiece el partido. Sí, bonsoir. Bonsoir, ¿cuál es la idea para el partido de hoy, Quique? No, hoy vamos a intentar tener el balón, poseer el esférico, que es nuestra gran meta. Nuestro gran anhelo es tener el balón, que no sea un balón disputado, sino que sea del Betis. Pero desde el principio, ¿no? Porque creo que lo habéis pedido al árbitro, que si podéis saltar el balón que pedí a balón al árbitro, lo llevéis vosotros y a ver incluso de la temporada. Y ponerlo nosotros y a ver si podemos sacar también, que no haya sorteo. No, de campo, sino que ya saque el Betis. A ver si puede ser, porque sería muy importante tener la posesión desde el segundo uno de partido, ¿no? Claro, ¿y algún pronóstico para este partido? Pues mira, teniendo la posesión, podemos sacar un 1-2 aquí en Rennes. Un 1-2. Bueno, el Leganés tuvo la posesión y perdieron 3-0, lo digo porque... Bueno, Paniagua, eso es una opinión tuya. Tú haces 3 o 4 cosas que sabes hacer bien en la radio y las haces y por eso estás ahí en la radio, no de futbolista. No, 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 no. Las 3 o 4 cosas que haces bien. Y por eso digo los números del partido del Leganés, en fin, vamos, usted tenga la pelota, ya está. Bueno, a ver, que gracias... Habría que verte a ti, de lateral izquierdo. Quique, suerte, gracias. Venga, sí, gracias a todos menos a uno. ¡Uuuh! Tú estás peleando con todos los entrenadores, David, con Simeone, con Mangá, con Garra, con Setién. Simeone me dejó de hablar, ¿eh? Bueno, eso era todo lo que acaecía en relación al partido del Real Betis Balompié en Rennes, pero Paco el Becario estaba en Roma de enviado especial y, además del partido, disfrutó la ciudad. Sí, sí, tuvo tiempo de darse una vuelta por Roma y estas son las andanzas que tuvo Paco el Becario antes de entrar en el Olímpico para ese partido. Sí, compañero, saludos desde el Olímpico de Roma, donde se va... Has estado esta mañana de turismo, ¿no? Sí, he estado dando una vueltecita ahí por Roma, he estado... Mira, me he comido una pizza hoy en el mediodía, muy buena, me han clavado, me han pegado un clavazo porque me metí sin querer en una pizzería que está al lado del Coliseo, que no es un sitio que sea muy turístico, digo, el Coliseo, si está esto todo caído, aquí no, no, esto no tiene que ser la parte más cara, y mira, me han metido 26 euros por una pizza. ¿26 euros por una pizza? Individual, la pizza individual. Es que Roma tiene cosas muy gordas, ¿verdad? También están las termas de Caracala. Eso es, eso es, sí, ahí no veas. ¿Caracala fue el que hizo la primera feria de Sevilla en el Roma? Claro, ese fue el de la primera, la primera, mira la Caracala que es la primera. Le dejaron sus poetas esa canción, qué bonito. Tenemos alineación de Sevilla, para que lo vaya subiendo la gente, va a jugar Baslitz de portero, Sergi Gómez, Kiaer y Mercado en defensa, Navas por la derecha, la izquierda para Escudero, el mudo Vázquez y Banega llevando la manija del equipo con Sarabia de la media punta, y arriba Ben Lleber y el portugués Andrés Silva. Y tenemos enfrente hoy al Pipo Inzaghi, el entrenador, ¿no? Simone Inzaghi viene del entrenador. Y juega también Luis Alberto, el ex sevillista, juega también el Alaccio. Oye, Paco, ¿qué más cosas te ha dado tiempo de ver de Roma? Pues mira, he dado bastantes vueltas, he visto también que esta gente son muy aficionados a la chirigota de los lacios, del celu, ¿no? Del celu, sí. Ahí está, y a ver, también hemos podido ver, mira, mira, qué bonito, mira, mira, lo estoy viendo ahora, es que estoy todavía, me he dado una vuelta antes de que empiece el partido. El foro romano, el foro romano. El foro romano, qué bonito, ¿verdad? El panteón, qué bonita es la romana. Sí, sí. Bueno, pues al final salió bien la aventura romana, no hay como ver un partido de fútbol y ahí fuera, y además que gane el equipo, ¿verdad? Salió bien a pesar de los malos augurios del expresidente del Nido, ¿eh? Sí, nuestro presidente del Nido está, no ve bien que otros presidentes, pues triunfen con el equipo que él llevó a la gloria europea, y bueno, tenía sus cositas. Y mira, también me he encontrado del Nido, porro romano, no es que esté siempre a mí, pero está aquí también, del Nido, que ha venido con una camiseta del Lazio, ¿verdad? ¿Qué se encuentra? Aquí está con una camiseta del Lazio. José María del Nido, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué pasa? Buenas tardes. Bueno, ¿y eso más que nada por cabrear a Monchi porque se fuera a la Roma? No, simplemente es una lástima que el bajonazo que ha pegado esta competición, hace una década jugar la Europa League, era la ambición de todo equipo, tenía incluso más importancia que la Champions, y ahora es un vulgar torneíto, donde el club participa por no hacer el feo a la UEFA, pero que no tiene ninguna posibilidad, ni de pasar ronda, ni ambición ninguna por conseguir algo importante en esta competición. Ajá, ¿usted qué resultado pronostica? Pues esto es un 5-0. Un 5-0, bueno, remontable en el Ramos Sánchez Piguá luego. No, no. No, no. El torneíto que le ganó a usted también, del Nido, cuando usted lo ganaba en el torneíto. Pero es que conmigo tenía prestigio ese torneíto, ahora mismo no. Bueno, de momento el prestigio del Sevilla sigue intacto en Europa, ¿eh? Para el partido de vuelta ya veremos, pero... Es fatal del Nido vaticinando resultados. ¡L Do A!